Bueno, aquí estamos nuevamente, señores, con la entrevista central del Despertador. Ya sí, tenemos conexión con don Roberto Santana, ex asesor en materias de seguridad ciudadana y penitenciaria del Poder Ejecutivo. Buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros en plena Semana Santa. Buenos días. Encantadísimo yo de estar con ustedes, de iniciar la Semana Mayor, con ese team. Gracias. Doctor, muy buenos días. Gracias. Usted hizo un análisis hace un par de años sobre la situación de la cárcel de Las Parras y por qué no estaba en funcionamiento, que incluso llegó a tener algunos roces con la actual Procuradora General, Miriam Germán, sobre ese informe. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta el día de hoy, si tiene conocimiento? Bueno, en primer lugar, hay un error en la valoración que hicieron algunos medios, en el sentido de que la declaración que yo hice hace dos años implicaba un roce con la Procuradora. De ninguna manera. Al revés, tanto Miriam como yo fuimos víctimas de los mismos grupos mafiosos dentro de la Procuraduría. De manera que no hubo ningún roce con ella. Al revés, Miriam Germán, no sé cuándo va a tener la sociedad oportunidad de tener en la Procuraduría una persona con el talante moral, el desinterés, la entrega, la probidad de Miriam. Claro, las matrices mediáticas sesgadas, pues, siempre buscan algo. Yo recuerdo que a Andrés Manuel López Obrador le decía que era un estúpido y así por el estilo. A vos le decían una vez que la frase prende, decía que quería decir que él no tenía ninguna calidad para ser presidente, pero en el fondo era porque no le podían decir ladrón, igual que a López Obrador. Y por igual en el caso a Miriam Germán, como no pueden decir que es una mujer que se roba los dineros del Estado, que es una incompetente, como no pueden decir que es una mujer que ha ido a aprovecharse del cargo, bueno, entonces tienen que buscar algo. Dicen, no, es que ya, ella no puede, es que ya no se da cuenta, etc. Sin embargo, la realidad, como todo el mundo ha visto, es que la época en que en cualquier tiempo de la Procuraduría General de la República, la República Dominicana, los dominicanos, la ciudadanía, ha tenido la tranquilidad de tener una Procuraduría sin persecución política, sin extorsión, sin sicariato judicial, ha sido en el tiempo de Miriam Germán. Entonces, en aquel momento hubo el enfrentamiento que siempre he tenido, no voy a volver a llover sobre mojado, ¿verdad?, sobre los grupos políticos, mafiosos que se enquistan en las esferas del Estado para tratar de lograr sus objetivos, muchas veces ilegales, muchas veces objetivos criminales, y entonces se esconden detrás de los cargos y para sabotear el logro de los objetivos. En este caso, esos grupos lo que querían y lograron en un par de años fue sabotear la atención de la Procuraduría al buen desempeño, al buen desenvolvimiento penitenciario y a que continuara la reforma. Estuvimos conviviendo producto de esos grupos mafiosos dentro de la Procuraduría, vinculados a la actual gestión, perdón, a la anterior gestión, uno de ellos. Tuvimos un tiempo, evidentemente, de contrarreforma. Roberto, de todas maneras, la pregunta que le hizo el señor Sequier iba dirigida así. La situación que usted planteaba de la cárcel de Las Parras es la misma, o sea, en el sentido de cuáles son las condiciones, o cuáles eran las condiciones de esas instalaciones para poder entonces ser ocupada por los reclusos y sin embargo no se hizo en ese momento y ahora para hacerlo habría que hacer una inversión muchísimo mayor, de alrededor de 1.600 millones de pesos, como dijo recientemente el presidente Luis Abinader. ¿Su opinión en ese sentido? Bueno, mi opinión es que desde el punto de vista real, ya pasando, no volviendo, no barriendo para atrás, sino viendo el futuro a partir de la situación calamitosa que tiene el sistema penitenciario, la realidad es que Las Parras en el día de hoy está en peores condiciones que en el 2020. Y en el 2020, cuando la inauguraron falsamente, sin estar terminada, sin embargo, debido a todas las distorsiones de diseño, etc., se tardaría ocho meses o más para poder terminar lo que el gobierno anterior no pudo terminar. Ahora sí, a eso le agregamos tres años, casi cuatro años de abandono, bueno, pues ahí la hierba tapa a un camello, es decir, de abandono también. Es probable que hayan canibalizado áreas y demás. Y el tema es que nosotros lo que hemos planteado es que si la Procuraduría está de acuerdo con que el gobierno asuma el tema constructivo, pues le entregue definitivamente todo, todo lo que tiene que ver con construcciones y el gobierno que sea ágil y que sea presto. O sea, yo puedo comprender perfectamente, ya hablando del futuro, que el gobierno no pudiera empezar Las Parras porque estaba en la situación judicial, pero inmediatamente haya cesado eso y se pase a las manos del gobierno, pues el gobierno tiene que tratar, en la medida de la posibilidad, de compensar el tiempo perdido. Cuando se habló de las remodelaciones, yo hablé de dos cosas para poder terminarla, ¿verdad? Cuando se empezó a remodelarla, lo primero que hubo que hacer fue planos, diseños, y hacer un levantamiento de ver qué era lo que faltaba, qué era lo que había que mejorar. Y cuando el equipo de ingenieros y arquitectos hizo el levantamiento, bajo mi dirección, porque en ese tiempo yo estaba ayudando directamente a Miriam, hasta que todos esos grupos mafiosos crearon un ambiente que no me quedó otra opción, con dolor de mi alma de parar mi colaboración con la Procuraduría, pues en ese momento la información que se levanta es que se necesitaban 288 millones de pesos para concluir y qué obras públicas, es adecuado el que hicieron las anteriores autoridades, pero es un acceso que en términos generales es de alrededor de un kilómetro, y más las modificaciones le agregaban medio kilómetro más. Entonces, entre lo que tenía que hacer obras públicas que nosotros planteamos, y esos 280 millones de pesos estaba resuelto el tema. Respecto a los 2.600 millones de pesos, en algún momento yo quisiera escuchar la explicación de en qué sería, de qué manera, 200 millones de pesos más el acceso, que creo que eran de 72, que lo calculamos a del INE, en algún momento le pedimos al presidente que nos mandara 280 millones de pesos a la Procuraduría, lo mandó y le pedimos que del INE hiciera los accesos, nunca los hizo, lo prometió 800 veces y lo incumplió 900 veces. Para mí, Roberto Santana, una incompetencia inaceptable. ¿Pero cómo es posible, don Roberto, que en menos de dos años... Tú le sumas a 280, tú le sumas a 72, entonces daría 300 y pico. Casi siete veces. Si además de eso, producto de esto, perdóname, si producto del tiempo de abandono, habéis que agregar algo más, pues no sé, pero en el tiempo que nosotros fuimos, hicimos el levantamiento, era eso, 288 más que del INE hiciera los accesos. No sé de qué manera eso se puede convertir en 2.600 millones de pesos. No sé de qué manera, si me lo explican, pues yo vería y daría mi opinión, ¿verdad? Sí, estamos hablando en dos años, casi siete veces más del monto que usted había sugerido. Y precisamente en el 2020... Tres veces, tres veces más, cuatro veces más. Bueno, usted decía 280 y el presidente dice 1.600. Serían como 5.000. Sí, pero esos 280, vuelvo a repetirte, hay que sumar en los accesos que tenía que hacer de ti. Ah, hay que agregar. Serían 350 millones. Aún así... Correctamente. Hay mucho dinero. Se le puede sumar a eso incluso. La inflación que ha habido desde ese momento hasta acá, cualquier cosa que se haya dañado, pero 300 millones, como estamos hablando, no se pueden convertir en 2.600. Entonces ahí es donde yo digo que el ministerio... Y yo mismo que... Si a mí me dicen, mira Roberto, es en tales partidas, pero yo me pregunto, ¿hasta dónde es que vamos a llegar con las benditas parras? ¿A cuánto que le vamos a sumar? Ya se gastaron, incluyendo sobrevaluaciones y todo, allá 2.000... Perdón, 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos se gastó en esa barbaridad. Cuando nosotros recomendamos en aquel momento, en aquel momento, en el 2016, 2018, dijimos que eran 81 millones de dólares, aproximadamente 4.000 millones de pesos, lo llevaron a 7.000 millones de pesos. Y ahora vamos a gastar 1.600 millones de pesos más. ¿Hasta dónde es que vamos a llegar? Entonces ahí es donde yo estoy diciendo que atendamos bien los números y que por favor entendemos que sí, que eso hay que hacerlo de una manera ágil, pero con las modificaciones que nosotros propusimos, porque siempre hemos dicho que pasemos a ocupar las parras, pero sobre la base de las modificaciones a las cosas incorrectas que se hicieron en la gestión anterior. Siempre he dicho eso. Nunca he dicho que nos mudemos automáticamente para allá. Nunca he dicho eso, porque eso nunca ha estado en condiciones de ser habitable. Sin electricidad, sin gas, sin agua, sin equipamiento, los baños sin puerta, los inodoros frente a las camas, etc. O sea, es algo que el perímetro no está terminado, tiene 300, 400 metros abiertos, que la pared no está completa, etc. Eso, honestamente, es un monumento a la irresponsabilidad. Yo recuerdo que el mismo día de la inauguración, el mismo día de la inauguración de las parras, nosotros lo tuvimos aquí a usted, en El Despertador, en la entrevista central, y usted describió esa construcción como un gallinero porque no cumplía con los estándares internacionales para este tipo de edificaciones. Luego, en el 2022, que estaba ya el gobierno de Luis Abinader, usted había dicho que había ocho edificios que habían sido readecuados y que podían utilizarse. ¿Cuál ha sido la traba dos años después que no se evacuaron a esos internos? Y mire la desgracia que hubo hoy cuando usted advirtió que ya había ocho edificaciones listas. La traba consistió en que la Procuraduría había pedido al gobierno que se encargara del tema, pero no le mandaba los planos ni le mandaba la autorización ni liquidaba los contratos con las compañías anteriores. No sé si lo habrá mandado ya. Entonces, no me imagino de qué manera el gobierno se hizo a meter ahí sin ninguna autorización con unas compañías anteriores que tenían un proceso legal y que era lo que tenían los contratos. No sé de qué manera se iba a construir de una manera correcta. Si la Procuraduría pedía que el gobierno asumiera el tema, pero entonces no le mandaba el finiquito de los contratos para que el gobierno hiciera nuevos contratos y empezara. No sé en qué punto estará eso. Pero hasta que ese tema no se resuelva, el gobierno está de manos atadas. Ahora bien, el gobierno, en mi visión, siempre yo creo que tuvo la... debió tener la iniciativa de presionar institucionalmente de una manera colaborativa a las áreas correspondientes de la Procuraduría para que le entregaran esos planos porque, perdón, esos planos y ese finiquito de los anteriores contratos, porque lo que estaba haciendo ese personal técnico de la Procuraduría y demás estaba perjudicando no únicamente a la Procuraduría, estaba perjudicando al gobierno, la imagen del gobierno y estaba perjudicando también como lo dije en aquel documento, estaba perjudicando al tema penitenciario, a los privados de libertad y les dije en ese tiempo que era una bomba de tiempo y la bomba, como todo el mundo sabe, explotó. La pregunta es si el gobierno va a permitir que la bomba explote de nuevo, que explote en cualquier sitio, en Puerto Plata, en el Seibo, o si como pasó después del incendio ese que ustedes vieron, de nuevo se incendió un colmado en la misma Victoria, hace creo que 48 horas, supuestamente, supuestamente por cortocircuito, pero ustedes saben que en un mundo lleno de... donde hay una cantidad de internos, una parte de los cuales están en negocio, otra parte de los cuales están en delincuencia y están aliados con el personal policial, con la protección del personal policial, dígame qué credibilidad tienen esas informaciones. Dijeron que era una... ¿cómo se llama? Un cortocircuito cuando se murieron... murió una cantidad y se quemó una cantidad de celda y ahora un colmado cogió fuego también y dice que de nuevo fue un cortocircuito. ¿Quién puede creer eso? ante un personal policial corrupto que está ahí que le voy... perdónenme el término que voy a usar, que le saca la lengua a la procuraduría, que le saca la lengua a los que dirigen el sistema penitenciario, que le saca la lengua al gobierno y dicen, con sus hechos, dicen que ellos son los que gobiernan ahí y que nadie se puede meter ahí y que si alguien se quiere meter, ellos queman el recinto. En esa misma ocasión usted había dicho que había un tema político que tenía que ver con funcionarios de la procuraduría. ¿A qué se refería con relación al 2022 cuando usted dijo que las ocho edificaciones estaban listas pero no llevaban los presos? Me refería a los funcionarios de la gestión del 16 al 20 que se quedaron enquistados ahí y una parte de ellos sigue ahí extorsionando, haciendo, dando, haciéndole daño a la procuraduría, tratando vanamente de hacerle daño a Miriam Germán, etcétera, como el cuento infeliz de un señor que está en España, ella la Jota, no sé cómo se llama, etcétera, que supuestamente le mandó una carta, digo supuestamente porque aunque la mandara, esos datos salieron de la procuraduría, de personal mafioso de la procuraduría y que tiene contacto con esos grupos criminales y ellos fueron los que le dieron ese dato. Mira, Miriam tiene un hijo especial, mira, si tú la presionas y le mandas un cosa y dile ese texto y llámala a esto, ella va a reaccionar, pero se equivocaron, no conocieron a Miriam y Miriam no se movió un centímetro de su posición moral. Esos grupos mafiosos le siguen haciendo daño a la procuraduría, le hacen daño al gobierno, le hacen daño al país y en última instancia son parte de los responsables principales de lo que pasó ahí y esos grupos mafiosos están integrados en las áreas administrativas, en el Ministerio Público y a la misma dirección del sistema las tienen acorraladas a la misma dirección del sistema penitenciario y son los que han creado una situación que ha obligado a que en los últimos años desde el 2016 hasta ahora, 2024, hayan renunciado más de 800 miembros del personal penitenciario. un grupo mafioso que no quiere soltar la teta y que está dispuesto a pasarle por encima al gobierno y a todo el mundo y de acontrolar y de tratar de desprestigiar a Miriam. Esos mismos son los que sacan los que sacan memes contra Miriam, etcétera y entonces los grupos políticos en este tiempo electoral entonces y me da pena que los grupos políticos señores, aquí hay mucha gente contra quien ensañarse. Es un abuso. Doctor, es un abuso. Doctor, usted había insistido en varias ocasiones que la cárcel de Las Parras no reunía, no se había diseñado con los estándares internacionales e incluso ustedes estaban en desacuerdo con la construcción de una cárcel masiva como Las Parras. ¿Qué recomendaciones usted como especialista y además quien dirigió el nuevo modelo penitenciario, ¿cuáles son sus recomendaciones para que esa cárcel una vez que ya esté en funcionamiento si reúna las condiciones mínimas y los estándares mínimos establecidos por Naciones Unidas para un centro penitenciario? Bueno, como dije, pasando la página de recomendaciones es que el gobierno acoja las recomendaciones que le hicimos a la Procuraduría con el equipo de Ingeniería y de Arquitectura hace ya tres años, ¿verdad? y donde se modifica esa cárcel masiva que nosotros la reprochamos desde antes y se divida en una cantidad de prisiones que puede ser ocho y que se organizen accesos para esas prisiones y no un solo acceso como estaba el diseño original. Es una, es un desalizado completo para que ustedes lo sepan. yo le recomendé en aquella ocasión que lo hicieran esas prisiones en ese momento que la pintura tenía nueve mil privados de libertad que hicieran nueve prisiones de mil en las orillas de la de la circunvalación de la avenida de circunvalación que le da la vuelta a la provincia de Santo Domingo de forma tal que hubiera tres en la parte oeste del distrito tres o la provincia perdón en la provincia de Santo Domingo tres en la parte norte y tres en la parte este pero la metieron allá en guerra donde a cualquiera le hace difícil imagínense todas esas abuelitas y toda esa gente pobre salir desde los alcafrizos para yo decir algo verdad para guerra o salir de aquí cerca de Jaina este lado de aquí del peaje Buenos Aires y demás Herrera salir para la guerra un desalizado y el argumento que dijeron es que no había tierra y era mentira había tierra porque una parte de esas tierras son del Estado todo el mundo lo sabe y entonces esos equipos corruptos de la gestión anterior no encontraron tierra para construir las parras para construir esas prisiones en la circunvalación pero sí encontraron tierra para ellos comprar solares y lo sabemos entonces ellos no encontraron solares para construir las prisiones pero sí para comprar solares ellos y apoderarse de esos solares en la como se llama ahí en la circunvalación estoy dando un 0.01% de los datos que tengo sobre el bandidaje de la anterior gestión y la colusión de mafias de la procuraduría de personal técnico y profesional que se ha mantenido agachado ahí una parte del cual ha sido detectado y que sigue tratando de hacerle daño a Miriam al mismo gobierno y al país de hecho de hecho esos mafiosos que violentaron y se metieron en la oficina de Jenny Berenice al principio de la gestión le volaron la cerradura a esos equipos mafiosos los sorprendimos y yo estaba ya todavía metido en los archivos del área administrativa antes de las 7 de la mañana robando documentos para dárselos a los imputados del caso que no sé cómo es que se llama que tiene el meduso no sé cómo que se llama en el caso de estos grupos siguen ahí una parte Miriam lo ha detectado ¿Y cuáles cargos ocupan don Roberto? Si no quiere mencionar nombre y apellido ¿Cuáles cargos ocupan? ¿Cuáles cargos ocupan? No, no tú sabes tú sabes que yo sé cómo hablar de estas cosas tú sabes que yo sé qué se puede decir y qué se debe decir y qué no se debe decir porque hay cosas que lo que harían es empeorar las posibilidades de detectar y de seguir atacando ese bandidaje se ha cancelado mucha gente ya pero todavía sigue una cantidad sacando información mandando información falsa en conexión con los grupos criminales como eso que hicieron con el señor ese denominado la Jota que eso salió de ahí de la procuraduría y esa misma gente son las que le las que le quitan los beneficios que le tocan a los militares y policías que están asignados a las cárceles que no controla la procuraduría todo es una conspiración generalizada y hacen concursos falsos es una situación que solo la paciencia de Miriam puede aguantar eso porque otra gente esa situación Roberto disculpe esa situación que usted hace referencia de esos grupos mafiosos que usted no identifica pero que usted dice que todavía predominan en la procuraduría general de la república fueron los que provocaron su salida de la procuraduría general de la república esos grupos mafiosos y si fue así si fue así entonces como es posible que usted que doña Miriam haya permitido que el grupo mafioso provoque la salida de una persona como usted que es un se declara como un colaborador de la de la gestión de ella o sea eso es como que es difícil de entender esa parte director señor director tenemos perdemos la comunicación con el doctor Roberto Santana que además hay que recordar que él hizo una investigación él hizo un levantamiento de la cárcel de las parras pero además él fue director del nuevo modelo de gestión y en algún momento se habló de la necesidad de que ya todas las cárceles estuvieran en ese mismo modelo y aún así siguen divididas está el viejo modelo la cárcel de la victoria viejo modelo y ahí está todo lo que él señala la corrupción recordemos que hace muy poco tiempo él hace mucha referencia de internet satelital en la cárcel de la victoria hace mucha referencia a grupos mafiosos y entonces bueno grupos mafiosos grupos mafiosos yo siempre digo que es una forma fácil de ofrecer declaraciones con relación a situaciones porque bueno son grupos mafiosos ¿cuáles grupos mafiosos? como le pregunta Rosa pero si todavía están ahí no yo sé cómo lo digo bueno usted sabe cómo lo dice pero si son grupos mafiosos que todavía predominan y dominan en la Procuraduría General de la República que dirige doña Miriam Germán de manera bastante transparente pero doña Miriam Germán entonces tiene casi cuatro años dirigiendo una institución que está controlada por grupos mafiosos que provoca incluso la salida de uno de sus principales colaboradores como es el propio señor Roberto Santana o sea esa parte como que me da me da trabajo de entender ojalá y podamos tener nuevamente la conexión con él restablecerla porque también me gustaría saber su opinión con relación a la destitución de la coronela él había denunciado anteriormente de que el encargado de seguridad en la victoria ganaba siete millones de pesos semanales una cifra que me pareció en ese momento wow exagerada pero él asegura que sí todos sabemos que hay negocios que generan cantidades cuantiosas dentro de ese recinto penitenciario y don Roberto hablaba precisamente de los siete millones que solo el encargado de seguridad se llevaba en sus bolsillos semanalmente son los negocios siete millones de pesos semanales los negocios que todo es ilegal pero los negocios que tienen algunos de los reos para intercambiar productos vender ropa vender celulares drogarmas pero está la otra parte la parte de las drogas un tráfico intenso que se da de drogas dentro de la cárcel y como con todas las mafias que hay dentro de las cárceles para extorsionar a quienes están fuera desde dentro de las cárceles se organizan demasiados ilícitos si nos dan por favor noticias don Roberto si es así entonces no sería tan difícil de controlar o sea estamos hablando de siete millones de pesos semanales no cinco solo el encargado no cinco no seis y medio no siete y medio no ocho siete o sea se sabe cuántos son semanales siete millones un millón por día un millón por día entonces si se sabe ese dato como que entonces no se tiene un mecanismo de control de esa situación o sea a veces yo no sé las declaraciones sobre situaciones que luego entonces no aparece nadie que las confirme de manera oficial y que anuncie que ha controlado o eliminado esa práctica entonces uno se queda pensando ¿era verdad o no era verdad? o se queda pensando si era verdad entonces siguió esa misma práctica o fue abolida y si fue abolida entonces la autoridad oficial debería informarlo y nunca la autoridad la autoridad oficial nunca se refirió a ese tema me refiero a la propia Procuraduría General de la República que es la que tiene a su cargo el sistema penitenciario o sea ni siquiera ni siquiera reaccionó ante esa ante esa denuncia Don Roberto también ha sido asesor honorífico en materia de seguridad ciudadana también sería interesante hablar con él el tema de la reforma policial el desenlace de muchos casos en República Dominicana que siguen siendo los intercambios de disparos y si ha avanzado o no esa tan anhelada reforma con relación a la cercanía de los policías a los ciudadanos y también el tema de la inseguridad ciudadana miren hablando de inseguridad ciudadana William Figuereo nos mandó la información de que una de las sedes de ellos le robaron este fin de semana o sea que los robos los atracos las muertes sangrientas ¿no? ¿dónde dice William Pérez Figuereo el de la CNTU sí le robaron este fin de semana se llevaron dinero celulares y eso y hablamos de una organización que se supone que hay mucha gente o sea que los la delincuencia no teme de la autoridad y todavía el tema de la reforma policial uno siente que es una utopía aunque hay hay expertos que aseguran que debe pasar un tiempo pero ya tenemos cuatro años casi cuatro años de una gestión gubernamental completa no solamente la reforma policial que fue una prioridad del gobierno de esta administración cuando comenzó y que muy lamentablemente de las pocas reformas porque recordemos que el presidente anunció trece proyectos de reformas que eran muy importantes ese era el primero que fue el que aparentemente avanzó más porque al menos se creó una escuela de capacitación a la que no sabemos ni siquiera cuánto cuesta pero evidentemente es bastante dinero porque incluso están alquilando un hotel que estaba semi abandonado para capacitar a los policías como el comisionado tampoco sabemos cuánto pero además justamente estaba en el gobierno Roberto Santana como parte de un proyecto de reforma penitenciaria y es una reforma que de la que nunca supimos se avanzó si se generó un diseño estructural para ver cómo avanzaría porque la reforma penitenciaria ha sido un tema reiterado en cada administración incluso lo más que se avanzó creo fue cuando se pararon el viejo sistema del nuevo sistema que ya no es nuevo claro que fue la primera semana recuerdo fue la cárcel de Aras Nacionales que crearon una especie de cárcel semi abierta en donde los presos tenían posibilidades de tener huertos de trabajar ahí dentro y estaba aparentemente funcionando muy bien pero lo que vemos tanto en la cárcel de sobre todo la cárcel de la Victoria no solo en el hacinamiento en las condiciones infrahumanas en las que están ahí miles de presos sino además las mafias que hay dentro de esa cárcel que dirigen el crimen fuera y dentro de la cárcel y que además lo hacen con complicidad por supuesto de las autoridades de esa penitenciaria que como lo decía el propio Roberto Santana algunos de esas autoridades reciben dinero en efectivo semanalmente de parte de los criminales que están ahí millones de pesos pero además él ha sido muy coherente con el tema de trasladar a los presos hacia las parras en ese entonces en el 2022 él hablaba de ocho edificaciones que estaban listas ya yo creo que aquí ha habido falta tanto de la Procuraduría General de la República como del Poder Ejecutivo en sí de voluntad para hacer ese traslado probablemente haya un poco de lo que don Roberto mencionaba en ese entonces de un tema político pero no creo que sea solo por parte de la Procuraduría el tema político creo que también a nivel del Ejecutivo hay mucho político que ha evitado que ese traslado sea una realidad una realidad cruel tan cruel que miren como todavía hay familiares de internos buscando a sus parientes y todavía hay cadáveres sin identificar en el INASIF y probablemente si no se le busca una solución definitiva a esto de la cárcel de la Victoria tengamos desgracias próximamente similares pero estamos también hablando de una negligencia de Estado mencionas tú Rosa el Poder Ejecutivo que sí quizás el Poder Ejecutivo no fue lo suficientemente insistente para solucionar el tema y cómo solucionarlo con presupuesto aunque el propio Roberto Santana ya nos dijo que sí se entregaron los recursos y fue el Ministerio de Obras Públicas quien no hizo en su momento la construcción la adecuación para poner en marcha al menos es un elemento nuevo yo no había oído que el presidente había entregado él dio unos datos interesantes ahí él hace referencia que entonces el gobierno que entonces la Procuraduría debió remitirle al gobierno las documentaciones de descargo como se pudiera decir así de los contratos que se de los contratos mediante los cuales hicieron esa instalación para que entonces así el Poder Ejecutivo pudiera asumir y ya continuar la terminación de la cárcel hace referencia a eso 280 millones de pesos por un lado para terminarla más 70 millones de pesos que era la vía de acceso que le correspondía al Ministerio de Obras Públicas alrededor de 350 millones de pesos no hizo referencia Roberto en esta ocasión por ejemplo a que eso se construyó en un sitio pantanoso y que entonces eso hace imposible que se pueda trasladar a los presos allí parece que cuando se hizo el levantamiento al que hace referencia al señor Roberto Santana que él encabezaba ese proceso de vamos a decir de auditoría de la obra pues entonces la obra reunía las condiciones reunían las condiciones para la ubicación de presos él lo dijo la entrevista que se hizo aquí en el despertador el mismo día de la inauguración no usó el término pantano pero él dijo que eran terrenos que se inundaban puede decirse que los 280 millones de pesos dentro de esos 280 millones de pesos habría alguna partida para algún tipo de relleno de forma que pudiera hacerse el traslado de los presos no se le puso voluntad No se le puso voluntad política ni del lado del Poder Ejecutivo como gobierno ni del lado de la Procuraduría General de la República que también es parte del gobierno. Y lo digo medio separándolo porque el presidente habla de un ministerio público independiente. Y tal vez eso tuvo que ver con el hecho de que si se ponía en funcionamiento entonces iba a haber que reconocer que la obra como quiera que sea era funcional aún cuando tuviera avisos de construcción. A veces los gobiernos incurren en eso en que si una gestión anterior hace algo y tú te encargas de desacreditar esa obra luego cuando llegas al poder aún cuando esa obra pueda ponerse en funcionamiento la dejas en funcionamiento porque entonces tendría que contradecirte en cuanto a el hecho de que fue desacreditada como tal y no reconocer que como quiera que sea podía ser funcional aún cuando tuviera vicios de construcción. Y quizás Esteban y Rosa también se le vio con el aspecto político porque como tú ya lo dices Esteban se desacreditó lo suficiente esa construcción porque además era pieza fundamental para un proceso judicial que iba a comenzar uno de los más grandes juicios que tenemos en el país. Entonces con el que es actuales la cárcel Las Parras con cuerpo del delito de la operación Medusa cuyo principal implicado es el ex procurador Shanalán Rodríguez quien fue quien inauguró llevó a cabo esa construcción y la inauguró. Se sabía los planos compañeros y andaba con su plano abajo del brazo mostrándolo con mucho orgullo. Pero mira Rosa ese ex procurador pero ese ex procurador no pero discúlpame ese ex procurador no solamente brevemente para dejarlo ahí ese ex procurador que la que se la debe a la procuradora Miriam Germán Miriam Marrito o sea acuérdense que ese fue el procurador que la agredió a ella en términos de descrédito en un paredón en una sesión de del Consejo Nacional de la Magistratura. Y por más por más que se quiera decir aquí señores que que bueno que no que espérate que solamente parte del proceso que yo me mantengo y que yo me inhibo que si yo que no 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 el que la hace la paga Yanalán Rodríguez metió la pata con eso y la está pagando o sea parte de esa de esa de esa de esa situación que está viviendo él en este momento tiene que ver también con que la hizo la hizo la hizo la hizo mal y se la hizo mal a alguien que luego entonces pasó a ocupar la posición que lo ocupa. Entonces. Difiero de las dos cosas que ha dicho usted. No pues no también podemos diferir pero no. No te crea no te crea tú. Quiero decir por qué. Que no que la procuradora simplemente dice no no mira yo nada que ver nada que ver nada que ver no eso eso uno se lo guarda eso se le guarda. Si es un aspecto vengativo yo lo declino completamente porque un aspecto vengativo no están los elementos que según los fiscales que investigaron hay en contra de Yanalán Rodríguez es una investigación que tiene mucha tela por donde contar. Claro que el término vengativo lo está mencionando tú yo no hablé yo no hablé de venganza. No quien la hace la paga. Lo que dije fue que se la debe. No por eso. Yo lo que dije fue que se la debe. Quien la hace la paga. Yo recuerdo cuando cuando la procuradora dijo. Un monólogo por favor. Cuando la procuradora dijo bueno no es un monólogo. Pero quiero hablar. Voy a hablar menos verdad ustedes han hablado menos que yo sí. Ese tema que quiero decir lo que usted ha dicho yo difiero de eso porque el aspecto vengativo si me la hizo me la paga no es contundente con relación a las pruebas que aseguran las autoridades hay en contra de Yanalán y no creo que le hayan implantado esas pruebas con relación a todo un relato con un expediente bastante voluminoso que hay con distintos delitos. Pero además con relación a que si desacreditaron o no la obra que quizás hay un poco de interés en utilizarla porque la desacreditaron yo pienso que no necesariamente aunque la obra no cumplía con los estándares no podemos tirar por la borda la inversión que se hizo ahí y precisamente los 300 millones de pesos para la readecuación es para no dejarla perder por completo. Y eso no significa que realmente desde el inicio la obra no haya cumplido con los estándares como han insistido los expertos. Simplemente para no dejarla perder por completo no es ching dinero que se le esté invirtiendo para readecuarla. Se readecúa y se utiliza porque no la vamos a tirar al zafacón. Ciertamente pero eso es lo que se ha hecho. Pero no es que la han desacreditado. El asunto es que tiene tres años y medio en el zafacón. Sí. Porque esa inversión a la que tú haces referencia no se ha hecho. Ni siquiera se ha iniciado. O sea no. Sí se ha hecho según lo que no se ha utilizado. No se hizo. O sea lo que se hizo fue una inversión para construcción. Pero me refiero a para ponerla en funcionamiento. No se ha hecho ninguna inversión. Tiene tres años y medio abandonada. Una muestra de la negligencia del Estado. Esto no es responsabilidad de una persona. Es negligencia de Estado por la falta de interés para resolver un tema que debiera de ser primordial. Dado que tenemos estas 42 cárceles todas saturadas y una cárcel como la Victoria no solamente saturada sino con condiciones infrahumanas. Esto ya debería de ser. Y que además se le permite tanta corrupción. Debería de ser prioridad para el Estado y no lo vieron así. Lamentablemente el doctor Roberto Santana ya no pudo conectarse. Parece que tuvo un problema serio de conexión. Creo que está en el interior. Está pendiente nuevamente que podamos hablar con él más de estos temas. Ojalá para terminar nosotros de escuchar algunas interrogantes a modo de respuesta por parte de él que tenemos nosotros y también los amigos televidentes que se quedaron con varias preguntas que no pudimos formular porque la conexión nos hizo una mala jugada. Momento de una pausa. Tenemos más en el despertador. Ya estamos modo temáticos desde hoy por el tema de la Semana Mayor. Yo voy a traer mañana unos trajes de baño que le compré a Ezequiel, a Diógenes y a Esteban. Y cuando te la avisó la con dulce que Eduardo te rebotó la pelota y dijo, no, sí, sí, yo la he hecho. Él no come nada de eso. Yo como a mi chuela. Él fue popi nivel Dios. No le crean. Pero sí los traje baño que le voy a traer a mis compañeros. Pero tienen que modelarlos. No pasa nada porque estamos en Semana Santa. Está bien, yo me lo pongo. Yo no puedo modelar porque soy una mujer parida, imagínense. Ay, no hay nada en su sitio. Vámonos a una pausa. El regreso más del despertador. Ya estamos en la Semana Mayor. En minutos, consejos para alcanzar la felicidad.